hola amigos el día de hoy voy a compartir con ustedes una receta de duraznos estos algunos todavía no están plenamente cocidos pero yo los preparo a mi estilo en unos momentos les voy a mostrar cómo los preparo bueno amigos ya tenemos aquí los duraznos ahora los vamos a lavar y vamos a ponerlos a cocer ahorita muestro cómo vamos a preparar bueno como pueden ver amigos ya tenemos aquí el agua y ya empezó a hervir le vamos a agregar una taza de azúcar después vamos a agregar los duraznos bueno ya tenemos aquí los duraznos y vamos a dejar que hiervan hasta que se pongan blanditos como les vuelvo a repetir canela al gusto también lleva vamos a esperar a que se cozan y después se los muestro cómo queda como pueden ver aquí siguen hirviendo los duraznos ya se sienten blanditos en un momento más los vamos a retirar del fuego bueno ya están aquí ya están listos ahora vamos a a cortarlos esto es casi por lo regular cuando están todavía verdes o que no han madurado bien que tienen un sabor ácido es como yo los los preparo así con canela y azúcar y como un postrecito bueno ya que los tenemos aquí en la taza ahora le vamos a añadir el almíbar esto lo puedes comer frío o caliente como te agrade bueno espero que les guste amigos nos vemos en el próximo vídeo y no olviden darle like nos vemos en el próximo vídeo no no